Mi pedido más que todo es para que me acompañen porque hace dos años ya que vengo sufriendo de endometriosis profunda primero tuve un accidente, me fracturan ocho costillas tuve un neumotórax, se me faltó el pulmón a los cinco meses más o menos me descubren endometriosis profunda ya tuve la primera cirugía y ahora tengo que tener la segunda lo que yo no tengo son costos para poder viajar, hacerme estudios y además, esto es una enfermedad crónica que te puede atacar en cualquier momento y te puede atacar en el ojo, en las piernas yo en este momento no estoy sintiendo las piernas yo lo que necesito es que ustedes si pueden colaborar difundiendo o compartiendo como sean necesito viajar urgente a Córdoba todo esto se hace en Córdoba y la enfermedad lamentablemente es muy costosa yo ahora la semana que viene tendré que estar en Córdoba haciéndome estudios porque el médico me vio y me vio mal así literal te digo que me dijo que me iba a morir y yo me volví porque no tengo costos como para quedarme y tengo que hacerme una videocondoscopía un montón de estudios antes de entrar al quirófano porque no sabe si voy a resistir la operación entonces tengo que viajar la semana que viene y ver los resultados y ahí me van a dar fecha igual la fecha estaba programada para el 13 de enero pero la va a adelantar el doctor ¿Cuál es el costo que tienen todas estas intervenciones quirúrgicas que te tenés que realizar? Mira, si yo te digo que me lo hago en el hospital privado sale 700 mil pesos realmente no los tengo no tengo como para costear nada menos voy a tener 700 mil pesos estoy viendo cómo hacer para poder hacérmelo gratis lo que pasa es que te dan turnos muy tarde y el doctor me vio muy mal y necesito operarme urgente y estoy tratando y hablando con la municipalidad de Córdoba que me dicen que me tendrían que dar una ayuda acá pero lamentablemente he ido a hablar mi mamá que yo cuido de ella tuvo 3 ACV y tengo una nena de 10 años fue a hablar a la municipalidad la trataron bastante mal en fin no no nos ayudaron nada al centro cívico también o sea no tenemos ayuda de ningún lado y somos las 3 solas y yo necesito que me ayuden por el hecho de que más allá de mi salud tengo 2 personas a cargo y soy la única que está o sea somos nosotros 3 es más tengo que ir a un pre quirúrgico que tengo que ir acompañada y no tengo a nadie pero voy a ir sola se ofrecieron médicos allá en Córdoba así que voy a ver si consigo a alguien para ir porque no tengo a nadie se hicieron mi mamá un chico yo y a bien épique guío